Música Muy buenas, comunidades de Warcruz En la cámara atrás yendoles un nuevo Deck Profile, bueno un profile que ya tenían Anunciado, es el Deck Profile del Predator Plan, un deck que como vieron En el duelo pasado, en vivo Contra el Perforo Mappal, se llevó solo Un duelo por una Por una estupida Imperial Order Pero que le vamos a hacer chicos, el mazo es bastante Bastante bueno, si el Perforo vale la Superior por el hecho de que puede re-spamear Su campo en versus ese, pero El mazo no es malo chicos, así que pasemos A la mesa, a ver el Deck Profile Muy bien chicos, ya ahora en la mesa Vamos a pasar con el Deck Profile de lo que es El Predator Plan mostrado en el duelo Contra Perforo Mappal Vamos a pasar con la línea de monstruos chicos Y más preámbulos, y a partir con El primer Predator Plan, Predator Plan Spinos, o así bueno Yo le digo Spinos, este monstruo Cuando cae al campo puede ponerle un contador De Predator Plan a cualquier monstruo del oponente Y cuando este monstruo batalla, vamos a poder Invocar otro Predator Plan al campo ¿De qué sirven los contadores Predator Plan? Lo van a ver con los demás monstruos que están jugando Pero son muy muy útiles en este mazo Jugamos triple de él, porque pega 1800, es nivel 4 Y pone contadores, el ataque Es bastante bastante importante, ya que Él nos va a permitir invocar Al atacar a un monstruo, ya Y si es destruido, no va a invocar Pasamos con el siguiente, la Lagartija De los Predator Plan, ya que su nombre Es estúpidamente complicado El efecto de esta carta es que Nos permite fusionar con monstruos Del oponente, nos permite fusionar Y usando monstruos que tengan Predator Predator Counters, entonces Si nosotros tenemos a este monstruito Y lo invocamos a él, y le ponemos un contador Al oponente, vamos a poder usar su monstruo Además que un monstruo con Contador Predator Se cuenta como un monstruo dark No importa si es agua, no importa si es fuego Vamos a poder fusionar, ya Eso sería por este monstruo Vamos a pasar con el más Gastrante de todos Y que en el duelo vieron que me costaba Un mundo cada vez que caía El insectito Planta del Operator Plan Bueno, así le digo Este monstruito es un kamikaze Básicamente, cuando te atacan Tú lo puedes invocar de forma especial Desde tu mano al campo Y cuando lo atacan a él El monstruo con el que batalla Destruido Y cuando esta carta cae al cementerio Busca cualquier carta Predator Hechizo monstruo o Trump ¿Quedó claro por qué esta carta va a 3? Bueno, es bastante, bastante buena Te para ataques, busca todo Es demasiado estúpida esta carta Y no sabemos por qué es súper No más, podría haber sido secret Pero bueno Vamos a pasar con los demás monstruos Y partimos con lo que es La carnímora de una cabeza Así le digo a este monstruo Esta carta cuando cae Le pone Contador Predator Plan A los monstruos del oponente Es bastante, bastante útil Si lo vemos Porque Ya después con otra jugada Podemos invocar la velo Con las magias que reviven Vamos a tener los dos materiales La verdad es que esta carta Nos va a ayudar Además que destruye Porque si a monstruos Con nivel menor Y esta carta gana nivel Igual al monstruo Que le pusimos Al Contador Predator Es bastante, bastante buena La verdad Con el siguiente monstruo La carnívora de dos hojas La verdad es que Este monstruo lo ha usado Más que nada Por su ataque 1600 Y porque es nivel 4 Ya que sus demás efectos No los vamos a llegar a usar En un momento debido Y la verdad Mi amigo lo juega Porque es nivel 4 también La verdad es que También se puede llegar A jugar a uno A ninguno El último monstruo Predator Plan Que está a uno Es nuestro Hydra Nuestra Hydra Drofolium O Hydra básicamente Esto es un Kaiju Como me dirán ustedes Esta carta de nuestro cementerio Se puede invocar Mandando al cementerio A otro monstruo Que lleva un Contador Predator Entonces Si nosotros Lo invocamos a él Le ponemos un Contador Y luego Al monstruo Contador Lo destruimos Y invocamos a él Básicamente saca cualquier monstruo Poniéndole un Que tenga Contador Predator Ya Esos son todos los monstruos Pedator Plan Pasando al soporte Que no son Predator No podemos no jugar Triple on Fire Blossom Esta carta es buenísima Es estúpidamente buena Porque su efecto Es que la podemos tributar Por invocar cualquier Monstruo Planta Desde nuestro mazo Ya Y un consejito Tu no usas el efecto De él Para invocar eso Y para invocar eso Tú solo usas una Para invocar otro Predator Y así ¿Por qué? Porque normalmente Quieres tener estas cartas Para chicar el mazo Lo más posible ¿Ya? Jugamos Doble Mandragora Es una Teche Bastante, bastante buena Ya que este mazo No se enfoca Solamente en hacer la sincronía Sino que también En hacer Exit Y Fusión Si no jugáramos Mandragora Jugaríamos Triple Paladín del Crepúsculo Que es una Teche Que usa mi compañero Del Rincón del Duelista Porque su mazo Se enfoca mucho más En hacer Sincro Este mazo se enfoca En hacer Más invocaciones De otros tipos Pero obviamente Hay que jugar El Doble Gofu Gofu es una carta Bastante buena Nos da acceso A los Sincros Es un monstruo De nivel 5 Que cae porque sí Y la verdad Es un monstruo Bastante, bastante útil Llega a ser útil En muchas ocasiones Este monstruito Y por último Jugamos una Oveja Negra Que anda muy de moda Últimamente Con los jugadores Zodiac Pero esta carta Es bastante, bastante útil Nos puede ayudar A recuperar una carta Agregarnos a la mano A la Fusion Con Substitute O la Polimerización Rápidamente La verdad Se puede jugar con ella O jugar sin con ella Pero eso igual Es un monstruo Dark Entonces igual Sirve para invocar A lo que son Nuestros monstruos Predator Si esta carta Se nos queda de mano Pasando con los hechizos Con los hechizos Predator Plan Son solo 3 Jugamos doble Del Predator Predapoda Esta carta Básicamente Revive un Predator Plan Es un Renace Pero llega con Al campo No, es un equipo Básicamente es un equipo Es un Renace No tiene mucha explicación Esta carta Y la otra carta Es Predaponicio Esta carta Básicamente Nos pega 800 Durante la Standby Face Nuestra Si no es destruida Esta carta Y revive Predator's Plans Básicamente Eso es lo que hace Las dos son Renaces Y la verdad No jugamos 3, 2 O 3, 2 O 3, 3 Porque en realidad Robar múltiples copias De esta carta Cuando no tienes Esperar de un cementerio Es malísimo La verdad Por eso jugamos Esa cantidad Jugamos doble Planta Recicladora de la fusión Ultra Porque si no No sale Y doble Terraforming Esta carta Es buenísima Porque si tú Partes con ella Haces una fusión En turno 1 O usando los efectos De los monstruos Predator Vas a empezar A recuperar tus cartas Vas a empezar A recuperar tu juego Y la verdad Este mazo No se puede quedar Sin juego Porque si se queda Sin juego Pierde Pierde de manera Fácil Jugamos doble Poli Porque es buscable Por dos cartas Y una fusión Substitute Porque esta nos permite Solo usar cartas De nuestro campo Y la verdad Para invocar Starver Venom Tú solo puedes usar Cartas desde el campo Así que Bueno Es Bastante útil Jugar la fusión Substitute Pero uno no más Porque la verdad No es necesario Jugar más Las últimas cartas Son una dupleta De tifones La verdad Están súper importantes Estas cartas Porque el backrock Igual puede parar Mucho este mazo Y una marca de la rosa Esta carta puede Llegarte a ganar Muchos 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 duelos Ya que te controla Un monstruo oponente La cosa es que Esta carta Te sirve demasiado Si juegas tres Ya bien Si juegas una También Y juegas dos También La verdad Es que las proporciones Depende del consumidor Pasando con las trampas Jugamos doble Mirror Force La verdad Es que está muy de moda Jugar Storming Jugar Quaking Pero no las tengo Así que T por doble Mirror Force Pero si tienes Storming O Quaking Jueguelas Porque Crystal Win Es una carta Que no quieren ver en juego Ya Vamos a pasar con las demás trampas Jugamos un Bottomless Porque como sabíamos Que el match Era Predator Versus Perfumapal Bottomless es una carta Que podía llegar a dar Muchos juegos Jugamos una Warning Pero se me perdió Mi Warning Entonces Esto es Warning Ok Pero También puedo jugar Solo extra Pero es Warning Ok Y como salió La lista nueva También jugamos Una Imperial Orden Porque la verdad Este mazo Si Juega un montón De hechizos Pero puedes fusionar Con usando solo Los monstruos O sea Esta carta Fusiona Ya Y la verdad No te molesta No te molesta No usar hechizos Con lo de la Imperial Orden La verdad Es una carta Que puede llegar A servir bastante Ya Si tu haces juego Y que después Activa la Imperial Orden Vas a Prácticamente ganar Muchos 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 O más Entonces Es como Wow Como demonios La tiro Pero igual Está en el Extra Es por si acaso Es necesario También puedo usar Sin cross Oscuridad Si es que las llego a usar Pero Es como Wow Como lo tiro Jugamos dos Más que nada Porque la verdad Casi no cae Jugamos Doble Starving Venom Fusion Dragon Esta carta es buenísima O sea La verdad es que cuando cae Le quita el efecto monstruo Le gana el ataque Básicamente va a ser 2008 más el ataque Del monstruo Cuando se destruye Mueren todos los monstruos Que hay en especial La verdad es que es un dolor De huevos Completamente Lo malo es que no puedes usar Tokens para invocarlos Ya que te pide un monstruo Dark En el campo Pero Será Pero los monstruos Otros monstruos Pues Si Por ejemplo La quimera De los Predator Plan Es el único monstruo Fusión Predator Plan Que ha llegado Y la verdad Es demasiado bueno O sea Remueve en el turno Tuyo Cuando está en el campo Durante el turno Cualquier jugador Le puede quitar mil A un monstruo Y ganar mil A esta carta Y la siguiente Standby face Cuando esta carta Llegó al cementerio Buscas una carta fusión Como vieron No juego en Sunfusion Porque simplemente No juego en orden Pero también Además de buscar Una carta fusión Por ejemplo Fusión Psycho Plan Tienen Pueden buscar Polimerización Ya Y la verdad Es una carta Bastante buena Y pueden jugar Bastante stage En el mazo Como el equipo Que revie fusiones Etcé En los Synchros Jugamos un Vermilion Esta carta Es demasiado buena Porque te recupera El Go Porque tienes Para reventar Cualquier carta Gracias a que El Go Fue al ser tuner Puedes removerlo Del mismo Entonces tienes Material automáticamente Para el Vermilion También jugamos Un En Clairwind Este Clairwind Siempre me confundo Por eso me lo he pausado Un rato Es Clairwind Synchrodragon Y una rosa Jugamos Clairwind Porque bueno Yuris Absorbió A A Yugo Entonces Clairwind Y Starberg Pero bueno La verdad es que es un monstruo Bastante bastante bueno Y que nos puede ayudar mucho A jugarle a mazos De niveles altos Y Black Rose Porque Puedes limpiar campo Con un GoFu Y un monstruo Digo Con un GoFu Y un monstruo Y Después hacer tu juego Reviviendo los Predator Plan Atacando Haciendo daño Etcétera ¿Ya? Jugamos los siguientes exits Jugamos un Castle Y un 101 Siento que este mazo No puede jugar tanto exit Juegas como los justos Y necesarios Porque también juegas Una horquita cuantal La verdad podría ser Un Break Sword Pero La economía de mi compañero No es tan alta Y un Utopía Con Utopía Lighting Porque la verdad Este monstruo Puede llegar a salvarte Muchas veces Contra mazos Por ejemplo Si te En el caso hipotético Si te hayan otro Starber Venom ¿Qué vas a hacer? Nada Nada la verdad La verdad es que Utopía igual te saca Muchos voces Y genera mucha presión Al no poder activarte Nada Cuando el ataca Ya En vivo que van a tener Es un duelo De mazos Refritos Es un duelo De Dinos Versus Ancient Gear Yo voy a estar manejando El Dinos Y un amigo va a estar manejando El Ancient Gear No solo es mazo Directamente la estructura Vamos a traerles La mejor versión posible De cada mazo Con todo lo que Puedamos Podenerle ¿Ya? O sea Yo voy a armar Un mazo Con el Engine Dino Que viene en el Starter Deck Digo en la Structure Deck Y mi compañero Un mazo Un mazo Ancient Gear Con lo que viene En el Structure Y más cartas Así que chicos Sin más preámbulos Hasta aquí el video Recuerden con el suscribirse Y denle like al video Ojalá estén esperando Ese duelo Ojalá lo Lo sientan con los likes De este video Eso ha sido todo Adiós Subtitulado por Jnkoil